Más de 12.000 restaurantes esperan la celebración del Día del Padre y recuerdan a comensales que ofrecerán servicio en 50% de capacidad. San Luis Potosí cuenta con 700 de arriba de 5 comensales, con variedad de carnes, mariscos, comida italiana, española y mexicana, por dar algunos ejemplos. El sector externa el compromiso de acatar los lineamientos básicos, como sana distancia, toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Juan Carlos Banda Calderón, dio a conocer lo anterior. Todos los restaurantes en su horario normal ya regresaron. Hace unas semanas estaban trabajando algunos fines de semana, otros con horarios reducidos. Ahorita ya están todos trabajando con horario normal para que asistan a cualquiera de sus lugares preferidos. Aclaró que desde casa las personas deben ser conscientes y si se tiene la temperatura alta, no asistir a los establecimientos. En tanto, exhortó a quienes tienen interés de acudir a alguno de estos sitios a reservar. Una de las restricciones que tenemos por parte del sector salud es que no haya aglomeraciones en lista de espera. No es un día similar al 10 de mayo, pero también tenemos afluencia este día. El dirigente de la Canirac recordó que muchos negocios mantienen la modalidad de envío de comida, sea por cuenta propia o a través de plataformas, puntualizó que las autoridades supervisan constantemente los restaurantes en la entidad. Tenemos marca personal, no lo tomamos a mal, al contrario, lo tomamos a bien. Tenemos las autoridades que nos revisan una o hasta tres veces por semana. Esto nos hace mejorar para estar cumpliendo con todas las medidas y poderle brindar tranquilidad a los comensales. Con Imagenicio de Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7